¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo video de Raw Company y pues bueno, como ya lo vieron ahí en el título o en la miniatura, chicos, pues bueno, efectivamente todavía no se confirma absolutamente nada, pero pues bueno, estoy de nuevo lo que es en el servidor de pruebas y pues la verdad es de que pues habían puesto esta pestaña del pase de batalla además de que pues bueno, obviamente la futura tienda también, pues no sé si eso vaya a salir en la próxima tienda o bueno, sea algo que vaya a salir próximamente, la verdad es que no lo sabemos pero la cuestión es de que pues bueno, cuando ya me había vuelto a meter al servidor de pruebas esta pestaña ya la habían quitado, me lo volví a cerrar y lo volví a abrir y resulta que ya la habían puesto otra vez entonces supongo que el servidor de pruebas la verdad va del fucking nabo de verdad y pues bueno, obviamente tampoco no he podido subir una partida, no he podido subir el probando el juego o los nuevos modos de juego porque el servidor por lo menos en mi computadora que es una porquería y entre la porquería de juego que está súper mal optimizado para computadora pues bueno, obviamente pues no, de los dos no se hace uno por lo tanto, pues ni modo, tengo que nada más hacer esto que pues bueno, también les puede interesar y pues bueno, ya estaremos probando después los modos de juego la verdad es que todavía no sé para cuándo vaya a salir esta nueva actualización recuerden que cuando estuvo Sigrid, cuando estuvo Sigrid en el servidor de pruebas todavía tardaron como una semana más en poder poner la actualización así de que posiblemente, posiblemente sea de esta semana que viene hasta la otra como lo habían dicho que era más tardar el día 5 de enero o por lo menos, eso es lo que me han estado diciendo yo no confirmo absolutamente nada ni aseguro nada en fin, la cuestión es chicos de que primeramente vamos a lo del pase de batalla y es que como pueden ver realmente no hay todavía cuáles van a ser las recompensas lo único que hay, pues bueno, son este tipo de iconos y que en determinados niveles, pues bueno, también en unos niveles te van a dar lo que son R dólares como en todos o como yo diría que en la mayoría de los pases de batalla que lo compras y te remuneran, creo que así se dice obviamente con el dinero para que, pues bueno, de alguna forma lo puedas recuperar y puedas comprar el próximo pase de batalla así es de que, pues bueno, como pueden ver chicos hay 50 niveles de hecho hay 50 niveles, entonces, pues bueno aquí como pueden ver, vean, ahí está lo que son los R dólares todavía no dice cuánto dan, perdón, de R dólares pero pues aquí están lo más seguro es de que den de a, no sé, de a 100 R dólares yo supongo que van a ser de a 100 R dólares no lo sabemos todavía pero pues bueno, obviamente como todo va a ver gratuito y va a ver premium ¿vale? y eso porque, pues aquí dice premium benefits o sea que beneficios premium y pues bueno, obviamente, pues no hay nada más que esto ¿vale? y esas cositas de aquí que, pues bueno, obviamente supongo que van a ser algo así como que no lo sé, dice que dinero raro, global account, 45 minutos pero pues bueno, realmente no lo sabemos entonces, pues bueno, aquí hay más moneditas R aquí hay lo que es un sprite serpientita, dice lo cual, bueno, la verdad es que está del nabo eso del sprite ¿vale? y de ahí en fuera, pues bueno, ya no hay absolutamente nada y como pueden ver, el último nivel es nivel 50 entonces, realmente, el pase de batalla, pues no es tan largo son 50 niveles, lo cual de alguna u otra manera, pues está chidito está chidito y yo siento que el pase de batalla yo siento que el pase de batalla va a costar alrededor de 10 dólares como siempre lo han venido haciendo ¿vale? como siempre lo han venido haciendo que, pues bueno, obviamente en varios juegos la mayoría de los pases de batalla cuestan 10 dólares así es de que, pues bueno por otro lado chicos, tenemos lo que es la tienda y es que en la tienda no sabemos si esto también lo vayan a meter pues bueno, podemos ver en esta parte que está de aquí que está destacado y tenemos lo que es precisamente un nuevo equipo para lo que es el personaje de Chuck lo cual, pues bueno está, pues más o menos literalmente es el mismo traje que tiene de color rojo con verde pero este es anaranjado con verde ¿ok? entonces, pues bueno obviamente no sabemos si estos vayan a ser los precios reales, literalmente y pues bueno, lo que es Scorch Linterna también, ¿vale? que, pues bueno literal, no sé, no sé oh, ya le podemos dar vuelta miren, ya le podemos mover ya podemos mover a los personajes para verlo literalmente todo tanto de atrás como de adelante ¿vale? entonces, pues bueno esto también siento que es nuevo esta parte de aquí de lo que es la Scorch hay un montón de cosas chicos esta skin para lo que son las armas que ya lo habían sacado anteriormente otra vez de nuevo la skin de Dallas ¿vale? para el que no lo tenga pues bueno, de nuevo va a estar lo que es la skin de Dallas y pues bueno van a meter obviamente aquí en ofertas por tiempo limitado van a meter este tipo de arma bueno, esta skin vaya, van a meter este tipo de skin ¿vale? también que van a ser ¿vale? saben que la mayoría de las skins son universales ok, son universales aquí, pues bueno literalmente esto no dice que es otra empuñadura principal no ok, esto es algo eso es otra cosa pero pues no sabemos realmente no sabemos realmente que es porque pues supone que esto es esto o sea, literal pero bueno todavía no sabemos esto lo podemos desbloquear con reputación lo que es el Sprite este de brincos de alegría es un emote que ya habíamos visto en otras tiendas ¿vale? ahí está no sé si lo vayan a volver a sacar no lo sabemos este skin también ya la habían sacado anteriormente y de hecho creo que si mal no me equivoco fueron de los primeros skins o de las primeras tiendas que habían sacado en el juego con este tipo de skin que la verdad estaba muy muy chula a mí me gustó muchísimo por otro lado también tenemos aquí en lo destacado chicos que es precisamente té dulce que pues bueno es lo que les comento ven como el servidor va de la porquería por lo menos en mi porquería de computadora también va de porquería lo que es el juego entonces pues bueno no aparece como tal lo que es la skin no aparece como tal lo de la skin pero creo que esto ya lo habían puesto anteriormente creo que esta skin ya la habían puesto anteriormente entonces pues bueno esto también que era bueno dice algas marinas lo cual bueno creo que esta si es nueva hay una skin hay una skin nueva que creo que van a sacar de hecho de hecho creo que me equivoqué porque déjenme ver aquí de este lado está lo que es esta skin y luego tenemos otra que es la skin de glitch vale esta skin también que ya tiene pues bastantillo tiempo vale ya tiene bastantillo tiempo también que ha salido en distintas tiendas la van a volver a sacar todo esto chicos no se sabe confirmación de acuerdo todo esto no hay confirmación para cuando si vaya a ser en la próxima actualización la tienda ya vaya a salir todo esto o literalmente lo vayan a ir poniendo partes por partes esta otra vez ya tenemos lo que es la skin para B que únicamente que pues bueno lo único que resalto pues es el casco vaya no lo único que resalta es el casco pero pues bueno creo que a muchos les gustó precisamente lo que es el casco cuesta 2000R dólares la verdad siento que está demasiado carísimo pero pues bueno no sabemos esto todavía no es el precio final de acuerdo no es el precio final igual le puede cambiar yo recuerdo que estaba en 1000R dólares o en 1500R dólares estaba lo que era esta skin vale entonces pues bueno seguimos con esto del destacado y es que de este lado ok vale perfecto aquí tenemos lo que van a ser nuevas skins para lo que son el arma de cuerpo a cuerpo lo cual a mi en particular esto si me gusta la verdad estas si me gustaron pero pues bueno lamentablemente creo que no no voy a tener el dinero para poder de alguna manera podérmelos comprar pero pues bueno creo que por de ese bueno por ese aspecto está muy muy chido va a ver también lo que es esta skin de tácticas especiales que también se ve que está muy guapa vale se ve que está muy guapa un poco sencillita vale un poco sencillita pero pues bueno igual ya sabemos que ahí en el juego ya se ven de distinta manera que más tenemos señores tenemos lo que es este sprite de poco común tenemos el estandarte vale tenemos lo que es este estandarte o bueno en este caso lo que es el banner vale tenemos lo que es ese banner tenemos este baile vale tenemos lo que es este baile que literalmente es como que se pone a llorar aquí no se ve pero literalmente se pone a llorar se tranquiliza ok no pasa nada está muy bueno la verdad y si le dejan este precio de 200R dólares está súper genial chicos literalmente está súper genial tenemos este también que es un baile vale ahí está este es un tipo de baile que a mí bueno por lo menos a mí en lo particular no me gusta me gustó más el otro sinceramente a mí me gustó más el otro se ve súper cagado como mueven la cabeza la verdad pero bueno está este baile que está súper cagadísimo y pues bueno si va a costar 600R dólares pues bueno creo que está perfecto que más tenemos señores pues bueno tenemos esto que pues bueno obviamente es lo del baile creo y va a salir de nuevo lo que es la skin de Talon vale vamos a tener de nuevo lo que es la skin de Talon que ya había salido anteriormente también en otras tiendas y yo estaba esperando precisamente chicos estaba esperando esta skin que la volvieran a poner lamentablemente no lo tengo no tengo los R dólares para podérmela comprar si lo tuviera me guay que sería yo feliz comprándome nada más esto la verdad con eso sería súper hiper mega feliz y pues bueno van a sacar de nuevo lo que es la ropa de Trench que pues bueno anteriormente ya también ya la habían sacado en una de las tiendas vale ya habían sacado literalmente en alguna de las tiendas este skin de Trench lo cual pues bueno posiblemente lo vuelvan a sacar en alguna de las rotaciones de estas mismas vale tenemos más cositas señores y tenemos lo que es este baile vale ahí está tenemos ese baile que también bueno posiblemente salga en un futuro en una nueva tienda lo cual también está pues está chidillo está chidillo pero a mí me sigue gustando más el otro de que está llorando y ese pedo no pero bueno en fin casa del leprechaun algo así casa del leprechaun pero bueno vámonos vámonos solo 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 ok ya perfecto pues bueno ese es otro de los bailes que pues bueno obviamente posiblemente pongan en alguna rotación de las futuras tiendas señores y esto creo que ya lo habíamos visto creo que ya lo habíamos visto verdad ok bueno tenemos lo que es el sprite de Dima de la calavera y también el sprite de ocúpate de ello que son los lentes de bueno los lentes estos que siempre le ponían cada vez que había algo súper chido pues bueno les ponían lo que son estos lentes y por último tenemos una nueva skin que es azul anodizado que pues bueno también la verdad es que pues bueno la verdad es que a mí sinceramente chicos este tipo de skin se me hacen súper básicas súper sencillas porque pues bueno yo quisiera lo vuelvo a repetir y siempre lo ando diciendo que a mí me encantan las skins tanto de Counter Strike como las skins que siempre saca Call of Duty bueno de un tiempo para de un tiempo para atrás porque de un tiempo para acá sacan skins todas pinchurrientas literalmente la verdad pero cuando de un tiempo para atrás pues bueno obviamente sacaban unas skins así súper chidísimas pero pues bueno al igual yo digo que están súper sencillas súper básicas y siento que deberían de echarle un poquito más de ganas en cuestión de este de este tipo de situaciones ¿no? de este tipo de skin y tenemos lo que es este que es un borde que se llama Atrapado lo cual pues bueno van a poder desbloquearlo con este que lo van a poder desbloquear ya sabían con reputación y pues bueno parece que van a volver a sacar lo que es esto que es por 50 pesos te dan 600 R dólares pero pues obviamente como yo ya lo tengo pues a mí ya no me va a aparecer obviamente ¿no? ya no me va a aparecer entonces pues bueno pues bueno chicos literalmente esto es todo lo que hay por el momento en la tienda que posiblemente vayan a sacar ¿de acuerdo? porque pues bueno como pueden ver está todo repetido todo repetido ofertas por tiempo limitado ofertas por tiempo limitado ofertas por tiempo limitado y tenemos lo que es destacado destacado nada más dos secciones de destacada y la de acá de este lado que también es destacado ¿vale? entonces son posiblemente lo que vaya a salir más adelante dentro de lo que es la tienda la verdad es de que no lo sabemos así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar el videito espero que te haya servido lo que es la información espero que te haya servido y también espero que pues bueno te ayude bastante por lo menos a quitarte un poco la espinita de lo que se vendrá en las próximas tendas y pues bueno si ya van a sacar el próximo pase de batalla pues parece que si ya van a sacar pues el pase de batalla señores así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o ya sea bien en un nuevo directito ya saben link aquí abajo en la descripción de mi canal de Twitch y pues bueno recuerda que puedes usar mi código de creador de ChavitGR en la tienda de Epic Story de esa manera estarás apoyando un montón al canal ya que con eso lo que se llegue a dar pues bueno ya estaremos trayendo la posibilidad de unos sorteitos para todos mis follows obviamente allí en Twitch muy bien apóyame con ese like confi apóyame con ese like que ya sabes que ayuda un montonazo y me ayuda a seguir llegando a más people por lo tanto chicos o mientras tanto cuídense mucho pasen la chido besiten su nalga derecha yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima adiós chavit 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 chavit